Estoy feliz de verles nuevamente para compartir este video reflexión para hoy, domingo 27 de marzo del 2022. Estamos en la cuarta doménica en Cuaresma. Seguimos orando por aquellos en necesidad, especialmente por los enfermos, Patricia Salinas y Patricia Trujillo. Oramos por aquellos que están en necesidad por el pueblo de Ucrania. Oramos también por aquellos que están en duelo por la familia de Patricia Fontaine. Y le damos gracias a Dios por esta semana de la herida de Cintia García y Gonzalo Infante. El Evangelio de hoy nos llega a través de San Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32, y es la famosa parábola del Hijo Pródigo. Y aquí nos detendremos en tres partes. La primera es la herencia. La segunda parte es el regreso. Y la tercera parte es el gozo. Hablemos de la herencia. Aquí vemos a un padre, dos hijos y una propiedad. Una figura o una foto muy patriarcal, de acuerdo a la sociedad de aquellos tiempos. Pero, ¿qué tal si decimos la hija pródiga? Eso también generaría un poco de escándalo. Remember, recuerda que las mujeres antes, incluso hasta el día de hoy en algunos países, no tienen derecho de reclamar su herencia. Aparte de eso, se discute cuál palabra es mejor, si es el hijo o hija pródiga o el hijo o la hija perdida. Yo prefiero la palabra la hija o el hijo perdido, porque nos representa mejor en muchos sentidos. Es inusual reclamar una herencia mientras el padre y la madre estén vivos. Pero recordemos, aquí estamos en una parábola y no la podemos tomar literalmente. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde están las hermanas? Recordemos que las parábolas tienen un efecto didáctico. Es una figura para enseñar, pese a que aquí está escrito en un lenguaje muy patriarcal. No sabemos la edad de estos hermanos, pero asumimos que son jóvenes, especialmente el menor, porque la decisión que toma nos habla que no tiene experiencia, ni menos de cómo manejar un capital, porque lo bota todo por la borda. Aquí vemos al hermano menor que es muy un bon vivant, le gusta la dolce vita. Y por el otro lado, lo contrastamos con un hermano mayor que es responsable y es un buen administrador de un capital. Ahora, ¿con cuál nos sentimos identificados? Pensemos. La segunda parte, el regreso. Una vez más, se confirma la teoría del péndulo. Finalmente, el hermano menor aprende la lección. Y como siempre, la mejor escuela de la vida son nuestros propios errores. No sabemos en cuánto tiempo él dilapidó su capital. Pero lo más importante es que nos representa. Esta alegoría es para nosotros. Y tarde o temprano volvemos a nuestras raíces, a nuestro nido, a nuestras fases, a nuestras familias. ¿Por qué? Porque esta es una historia de nuestra propia historia. Y si tenemos suerte, siempre va a haber allí un padre y una madre esperando por nosotros, en el mayor de los casos, al menos uno de ellos. El hermano menor que disfrutaba la dolce vita un día cambió y tomó una decisión nuevamente, usando su propio libre albedrío, no empujado por nadie, sino que por sus propios errores. Y aquí es donde entra la última parte, el gozo. Esta es una historia con un final feliz, pero solamente de un 66%. ¿Por qué? Porque el otro 33% lo representa el hermano mayor, que estaba muy molesto, muy enojado. Estoy seguro que hacemos el ejercicio, en un momento apoyamos al mayor, de repente al menor, y así sucesivamente. Pero, Remem, recordemos, esta es una parábola para enseñarnos a cada uno. Es curioso que la vida de austeridad no es un tipo de estilo que es popular en nuestra cultura. Generalmente se celebran a los epicúreos o a los ebomaníacos, a los excéntricos. ¿Por qué? Cada uno tiene una respuesta. Y como conclusión de esta parábola, el problema es que nosotros pensamos que somos dueños de nuestras vidas y usamos y abusamos de nuestra juventud. Los mejores años de nuestra vida en un estilo de vida narcisista o egoísta. Y después, cuando estamos mayores y perdemos la energía y ese divino tesoro de la juventud, entonces regresamos a Dios. Pero allí está Dios esperándonos, lleno de misericordia, de amor, compasión y perdón. No nos preocupemos por aquellos que se enojan o están celosos. Recordemos que es la voluntad de Dios recibirte con los brazos abiertos. Éramos el hijo o la hija perdida, pero hemos sido hallados. Amén. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hagan clic en la campana para avisos. Y si nos das un me gusta, mejor aún. Que tengan una bendecida semana. Y nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.